¿Qué tal mi gente? ¿Cómo andamos? ¿Quién estar con ustedes nuevamente? Estaba preparado, me había levantado para grabar un video especial que quiero hacer Vale, un video que creo que les va a gustar, un video fuera de las guías, de todo, todo este mundillo Pero que tiene que ver con Pokémon Unite, un video un poquito gracioso, que se me había ocurrido Inspirado en un video de Metapod para presidente Pero bueno, me di con la noticia que el parche ya está puesto Entonces vamos a hablar de los cambios y verlos por arriba Y tratar de comentar si es un buen parche o no es un buen parche, vale Y si ustedes pues están de acuerdos o no conmigo o algo que tal vez no haya visto Cambios a muchos Pokémon, Pokémon que puede ser que regresen con fuerza, Pokémon que bajen, etc, etc Así que vamos a ver las notas del parche, estos videitos que a mucha gente le gusta Y a mí también me gusta hacer el 21 del 7, vale En 3 días ya llega el nuevo mapa, también, bueno, ya es el aniversario Es más, la pantalla de carga de Pokémon Unite la han cambiado, ok Creo que acá les voy a poner una imagen Y ya con motivos del segundo aniversario de este juego Solo espero que el nuevo mapa, este nuevo modo de juego Sea, no sea un modo de juego como los que han venido saliendo Que duran unos días y de ahí se van Si no sea un nuevo modo de juego que esté en el juego Valga la redundancia y se pueda jugar No sé si me explico, que no dure 2, 3 semanas y de ahí cambia y lo boten Si no, que le metan parches, que lo estén revisando Que sea una opción adicional al típico juego que tenemos de Pokémon Unite Y tal vez, si lo hacen muy bien, pueda tener hasta su propio sistema de rangos Rankets y esas cosas, no sé ¿Qué opinan de esto? Ojalá que sea así Nuevo artículo, paquete de mejora de efectos de movimiento Permite cambiar los efectos de los movimientos de ciertos solo atuendos Por efectos especiales cuando utilices dichos atuendos en combate Ya disponible en el tiro al premio, vale Más formas de sacarnos dinero, es más voy a ver esto porque eso no lo había visto Ok, pues todavía parece que no lo han puesto Igual la forma en la que muestran los parches es medio extraño Porque te ponen acá que es el parche ya disponible Pero te ponen que esto sale el 21 Y acá nomás abajito te ponen que ya está disponible, otra cosa Tiro al premio del segundo aniversario durante el evento Puedes recibir 10 cumpleballs sin coste cada día Hasta un máximo de 100 Solo podrás utilizar las cumpleballs el mismo día que las hayas conseguido Así que no te olvides de hacerlo Desafíos para Mewtwo, esto todavía no está ¿Ves? Es que te lo ponen mezcladísimo Es súper raro Tienda de ofertas del segundo aniversario Puedes adquirir artículos en oferta, vale Ofertas especiales de gemas por el segundo aniversario Habrá disponible una oferta especial de gemas Para celebrar el segundo aniversario de Pokémon En el... Unite Es posible que no te puedas reconectar al juego Mientras se esté actualizando, bla 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 Muy bien, vamos a lo importante, vale Los cambios a los Pokémon Lo demás siempre es secundario Que skins nuevos, que regalitos Todo es secundario Lo importante es esto, vale Porque al final todo gira en torno al meta Umbreon Su ataque básico le ha reducido la cantidad de curación que obtiene Se va a curar menos Eso está bien porque Umbreon era inmortal Juego sucio Se ha aumentado el tiempo de recarga O sea, te va a demorar más en volver a usar el movimiento Y se ha reducido el daño infligido a los Pokémon rivales Otro nerf para Umbreon Alarido Se ha acortado los efectos causados a los Pokémon rivales Nerfeado Se ha reducido la disminución de ataque especial Y se ha reducido la disminución de ataque especial causada De ataque causada Ataque especial causada Nerf Deseo Se ha reducido el tiempo de recarga Vale, esto es un buff Deseo lo vas a poder usar más seguido Lo cual está bien Deseo es el que curas A un Umbreon Support Podrías tener mucha más viabilidad ahora Porque va a curar más rápido Me gusta Me gusta el Umbreon Support Así que está bien Tandelure Sofoku Se ha aumentado el tiempo de recarga Sofoku Plus Se ha aumentado el tiempo de recarga Sellar se ha aumentado el tiempo de recarga Vale, va a pegar lo mismo Va a hacer lo mismo Solamente que su Sofoku Va a demorar un poquito más En volver a usarlo Al igual que el Sellar O sea, esa rama de movimiento Se ha sido nerfeada Vamos a ver que tanto le ha aumentado el tiempo de recarga Vale Porque si estamos hablando de un segundo No es mucho Si estamos hablando de 3, 4 segundos Si es duro Lifion El que si merece un nerf Oja aguda Se ha aumentado el tiempo de recarga Se ha reducido el daño infligido a los Pokémon rivales Muy bien A los Pokémon rivales Me gusta Yo uso cuchilla solar mucho Me han visto en los streams Le han nerfeado la rama de movimientos que estaba rota Y le han bufeado la que estaba más o menos Que igual Para mí ya ha pegado mucho la cuchilla solar No sé si esto es una buena idea Se ha reducido el tiempo de recarga Y se ha reducido el tiempo de recarga de golpe aéreo Vale Habrá que ver que tanto han afectado el ojo aguda Pero si lo han nerfeado bien, bien, bien Si se va a sentir Porque Lifion estaba muy potente De la nada te saltaba Te usaba las cuchillas Y ya tenía 5000 de daño encima Sorbar Se ha reducido los siguientes características La han bajado el ataque a Sorbar En estadísticas Lo merecía Estaba pegando mucho No sé qué tanto La habrán bajado Pero un nerf más para Sorbar Por ahora todos nerfeditos O sea, el único Que Bueno, el deseo de Umbreon Es lo único que se salva Sigamos, Duraludón Su ataque potenciado Ataque potenciado Debilitamiento de movimientos Pokémon ¿Cómo? Ataque potenciado Debilitamiento de movimientos Pokémon Se ha aumentado la disminución de velocidad de desplazamiento causada Debilitamiento de movimientos Pokémon Pulso Dragón Se ha debilitado el movimiento de Pokémon Debilitado el movimiento Debilitamiento de movimientos Pokémon Se ha reducido el tiempo de recarga Ok Por lo que entiendo Porque No sé si yo no sé español O qué Pero lo han bufeado a Duraludón Vale, Pulso Dragón Foco Resplandor Tramparrocas Sí Ahora va a bajar la velocidad Muy bien Está bien Un buff para Duraludón Lo necesitaba Yo creo que estaba bien Tal vez no se veían muchos Duraludones Pero creen que merecía un buff En todos sus movimientos Dragonite Hiperrayos Ha aumentado el tiempo de recarga Vale Va a demorar más en salir el Hiperrayo Lucario Acá viene lo importante Y acá quería hacer una pequeña pausa Lucario Fue el rey Si son nuevos en Unite Tal vez no lo sepan Pero Lucario fue el rey En Pokémon Unite Por mucho tiempo Hasta Todo el primer año Fue una locura No me acuerdo en qué tiempo Salió el nuevo mapa No sé si fue para el aniversario anterior O O por ahí Pero hasta que salga este nuevo mapa En el que jugamos ahora Lucario fue el rey No por sus estadísticas Sino por la movilidad que tenía Y lo que proponía en el meta Se le metieron 3000 nerfeos a Lucario 3000 Nunca dejó de ser lo que era Lucario era un dios Cambiaron el mapa Y Lucario murió Porque el meta Ya no le favorecía Su estilo de juego Por cómo era el mapa ahora Y ya nadie jugó a Lucario Ahora lo están bufeando ¿Será el regreso de Lucario? O se volverá a repetir lo mismo Pero a la inversa No sé Vamos a ver Velocidad extrema hace más daño El abocajarro lo vas a poder usar más rápido Y el movimiento Unite La velocidad de carga del medio de los Unite Vas a poder usar el Unite más rápido Se ha reducido el tiempo requerido Para activar el movimiento Ok, ok, ok Bueno Han bufeado velocidad extrema Y abocajarro Pensé que le iban a bufear más cositas Tipo el puño Interesante Vamos a ver qué pasa con Lucario Será ahora Será ahora es el Pokémon El Pokémon que más le han afectado No sé si para bien o para mal Vamos a leerlo Pero le han movido mucho Por ejemplo Los movimientos ahora los aprende al 5 El segundo movimiento al 7 El plus al 11 Y al 13 Le han movido el nivel En el que aprende los movimientos Chispazo Le han reducido el tiempo de recarga Lo puedes usar más rápido Voltio Cruel Se ha aumentado el tiempo de recarga Se ha reducido el daño infligido A los Pokémon rivales Pega menos Voltio Cruel ahora Todo un cambio a ser ahora Vamos a ver si lo jugamos en transmisión en vivo Ok Para probarlo, ¿no? Y hacer un videito del nuevo ser ahora Quiero probarlo Creo que todo esto hay que verlo en acción Pero está interesante Todo este cambio a ser ahora ¿Era necesario? Déjenmelo en los comentarios Veían que realmente necesitaba un cambio Y yo he visto ser ahora Que juegan muy bien Antes del parche Y estaban durísimos Pues no sé Vamos Wine Sebo Se ha potenciado los efectos Que recibe el usuario Al ejecutar el movimiento Se ha prolongado los efectos Que recibe Ok Buffeos Vamos Wine Colmillo hielo Se ha aumentado el daño Terremoto se ha aumentado el daño La plancha corpulenta Se potencian los efectos Caos a los Pokémon rivales Se ha aumentado la velocidad de carga Uff Buffeito para Mamos Wine Ojito con Mamos Wine Esto va a ser complicado gente Vale Nintels está muy bien ahorita en el meta Nintels está durísima Y con Mamos Wine Los dos potenciados Buffeados Podemos ver una nueva tendencia En Mamos Wine Nintels casi en todas las partidas Con esto Cuidadito Que se pone duro Se ha reducido el tiempo de recarga De Canto De Wigletas Buff Lo va a volver a usar más rápido Gudra Pulso Dragón Se ha reducido el tiempo de recarga Lo pueden usar más rápido La Baga Se ha aumentado la de Disminución de velocidad De ataque causada Latigazo Se ha prolongado la disminución Ok Buff para Gudra Va a durar más Sus cosillas Bueno Gudra estaba un poquito olvidado No No se le veía casi mucho a Gudra Así que Vamos a ver si Lo chévere es que Todos son efectos No son que hace más daño Ni ese tipo de cosas Sino Sus efectos van a durar más Lo cual me gusta Porque finalmente Gudra es un tanque Y tu trabajo como tanque Si vienes a aguantar mucho Es también molestar mucho A los rivales Y que tus efectos Tus movimientos Tengan un impacto En las peleas Y creo que esto está bien Creo que Gudra va a estar simpático Con esto Y finalmente Inteleon El aguijón letal Le han aumentado el alcance El aguijón letal Era este movimiento Que nadie usaba Que era como una puya verde Vale Que si lo tirabas contra una pared Pues saltabas hacia la pared Le han aumentado el alcance Lo cual Pues suena interesante Porque es un movimiento divertido A ver si Si empieza a usar También lo voy a probar Yo juego bastante Inteleon Me ha gustado mucho Así que vamos a ver Que tal el aguijón letal Y ya Estos son los cambios Hay bastantes bufeos Vale Bastantes bastantes bufeos Hay varios nerfeos También Creo que es un parche interesante Me gusta Creo que han apuntado A cosas divertidas Más que El ataque pega más El ataque pega menos El ataque pega más El ataque pega menos Si no Han apuntado a cositas Que pueden cambiar mucho El sentido del Pokémon No me quedo 100% contento Con el parche Creo que Hay más cosas que deberían hacer Ya lo hemos hablado En alguna transmisión en vivo Si quieren Le traigo video de eso Yo creo que el problema De Unite No es mejorar O nerfear Pokémon Creo que es un tema Más profundo Que hay que cambiar En el juego Para que todo tenga más sentido Pero bueno Es lo que tenemos Y es a lo que hay que Pues agarrarnos Pero díganme ahí En los comentarios Si les gusta este parche Si creen que está bien Si son de jugar Algunos de estos Pokémon Y creen que pues Ya lo mataron O al revés Si son de jugar A algún Pokémon Que no se ve mucho Y creen que lo han salvado Con este parche Quiero leerlos Estas son las notas del parche ¿Ok? Se vienen muchas cosas En Unite mi gente Ya sale el aniversario Estamos a pocos días De que salga Mewtwo Se viene un nuevo modo de juego Que nuevamente Espero sea Pues algo grande ¿Vale? Un modo de juego Que podamos jugar seguido Que podamos disfrutar Y que tenga su propio ecosistema Estaría interesante Definitivamente Nos vemos en otro video ¿Vale? Un video simplemente De las notas del parche Voy a seguir editando El otro video Que les digo Que les quiero traer Que seguramente Ya lo traigo mañana Depende de lo que pase Y nos vemos Nos vemos en otro video Más Chau 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 Gracias por ver el video.